Música 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 Mi gente ya tu sabes que estamos aquí Grupo Tentación, estamos esperando para subirnos a la tarima ya Naranjito aquí Ya tu sabes, Grupo Tentación, la bachata del futuro Casallera, me dicen, nuestro pueblo por primera vez Yo creo que ese es el micrófono Estaba la isla Ya tu sabes, hemos quitado muchos escenarios en Estados Unidos y ahora por fin se lo tiene nuestro pueblo y vamos para allá y a ver a los visuales del mismo encendido Grupo Tentación, la bachata del futuro Check it out Música 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 Música